Vamos a considerar por unos momentos la causa del diluvio. Demos un vistazo a los versículos uno y dos del capítulo seis, que dicen, «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Ahora la frase «hijos de Dios» y la frase «hijas de los hombres», en realidad han causado mucha discusión en nuestros días. Usted notará, amigo oyente, que hay muchos hombres que sostienen la tesis de que los hijos de Dios, en este pasaje, son ángeles. Bueno, personalmente no podemos aceptar esta teoría de ninguna manera. Reconocemos que hay una gran cantidad de profesores en los seminarios bíblicos que enseñan que fueron ángeles, y reconocemos también que muchos de los expositores en nuestros días sostienen esta teoría. Pero no podemos aceptarla porque, si fueran ángeles, es decir, ángeles buenos, no cometerían este pecado. Y por otra parte, si fueran ángeles malos, no se les llamaría aquí hijos de Dios. Luego los hijos aquí fueron sencillamente hombres, no fueron monstruos. El versículo cuatro de este capítulo seis de Génesis dice, «Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». No nos explicamos por qué tanto se imaginan que los hijos aquí fueron gigantes. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, pero no dice que fueron los hijos. Ahora dice que fueron hombres de renombre. Ahora estos no fueron monstruos, sino simplemente hombres. Un expositor de la Biblia dijo en una ocasión que eran gigantes y monstruos. Pero creemos que la anotación aquí lo explica con toda claridad que los gigantes estaban en la tierra antes de que tuviera lugar esto. Simplemente significa que fueron individuos sobresalientes. Amigo oyente, la humanidad tiene una capacidad tremenda. La Escritura declara, «Porque formidables, maravillosas son tus obras». Y es una gran verdad cuyo significado perdemos con alguna frecuencia. Este concepto hoy degrada al hombre diciendo que él es un protoplasma de una basura o de alguna alga marina. Algunos científicos creen que muy pronto la teoría entera de la evolución será totalmente rechazada, lo cual, por supuesto, hará que algunos luzcan ridículos. Amigo oyente, una vez más, repetimos que la evolución no es nada sino una teoría, y la ciencia no ha dado a conocer ninguna prueba conclusiva de ella. La evolución también es una filosofía y, como cualquier otra filosofía, se la puede aceptar o rechazar. Cuando es aceptada, ciertamente conduce a algunas soluciones muy desacertadas a los problemas del mundo. Realmente nos han metido en muchos apuros en todo el mundo. Uno creería, al escuchar tal filosofía, que estamos haciendo el papel de caballero ilustre andando por todo el mundo arreglando lo malo. Amigo oyente, nosotros mismos somos malos por dentro. Hoy en nuestros países encontramos los intelectuales en las universidades, en el gobierno, en medio de noticias y en la milicia, que creen ser de marca mayor. Creen que, de alguna manera u otra, han alcanzado ya la cima. Es, pues, decepcionante en nuestros días observar cómo los hombres creen que son más grandes de lo que realmente son. El hombre en realidad está sufriendo de una caída, una caída tremenda en el pecado. Es totalmente depravado, y mientras no se tenga eso en cuenta, nos hallaremos en muchos apuros, en muchas dificultades. Ahora, Génesis es el libro de la genealogía. Como lo vemos en este libro de las familias, encontramos a los hijos de Dios que son de la línea divina que han provenido de Adán hasta Set. Encontramos también a las hijas de los hombres que pertenecen a la línea de Caín. Las dos líneas se entremezclaron, y hubo matrimonios mezclados entre las líneas hasta que, por fin, la línea entera fue totalmente depravada. Bueno, no debemos usar la palabra totalmente, hubo una excepción. Ese es el cuadro que se nos pinta aquí. Ahora deseamos reconocer e insistimos en que muchos buenos expositores de la Biblia mantienen un punto de vista opuesto al que hemos mencionado. Ellos creen que los hijos de Dios son realmente los ángeles. Y si usted, amigo oyente, desea sostener ese punto de vista, pues no estará solo, irá muy bien acompañado. Por supuesto que si no desea equivocarse, mantendrá nuestro punto de vista. Y de seguro que no hay nadie que desee equivocarse, ¿verdad? Bien, quisiéramos ahora decir que esperamos que seamos buenos amigos, no importa el criterio que mantengamos. Amigo oyente, es simplemente una cuestión de interpretación, y nada tiene que ver con si cree en la Biblia o no la cree. Es cuestión de interpretación de la Biblia. Volvamos ahora al versículo tres de este capítulo seis de Génesis donde dice, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Creemos que Noé predicaba por ciento veinte años, y que durante aquel tiempo el Espíritu de Dios contendía con los hombres. El apóstol Pedro lo expresa con toda claridad de que fue en los días de Noé cuando el Espíritu de Dios contendía con los hombres para llevarlos a Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo tres, versículos dieciocho al veinte, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ellos estaban encarcelados cuando Pedro escribió estas palabras, pero cuando se les predicó fue en los días de Noé. Fueron desobedientes durante el tiempo de la paciencia de Dios antes del diluvio. Eso fue durante esos ciento veinte años en la época de Noé. Ahora, ¿cuál era la condición en la tierra en aquel entonces? Se nos declara esta condición y se nos da la causa por la cual Dios envió el juicio del diluvio. El versículo cinco de Génesis seis dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay cuatro palabras aquí que deben ser subrayadas. En primer lugar, la palabra mucha, donde dice, La maldad de los hombres era mucha. En segundo lugar, la palabra todo, donde dice, Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tercera y la cuarta palabra son de continuo y solamente. Piénselo bien, amigo oyente. Esa fue la condición que Dios observó en la tierra. Los versículos seis y siete de Génesis seis continúan diciendo, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se arrepintió Jehová. La corrupción del hombre hizo arrepentirse al Señor. Parece que Dios cambió de idea. Creó al hombre, y ahora parece que va a destruirlo. Fíjese usted que destruirá los animales terrestres, pero no menciona a los peces. Pues va a venir un diluvio, y los peces ya viven en el agua, y Dios enviará más agua. Consideremos ahora la liberación de Dios del juicio del diluvio. Los versículos ocho y nueve dicen, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué halló Noé gracia con el Señor? Porque Noé caminó con Dios, y porque fue justo y perfecto en las generaciones. Esta es la razón por la cual Dios salvó a Noé. En el libro de Hebreos, capítulo once, versículo siete, leemos, Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo que tener fe para preparar el arca sobre la tierra seca cuando aún todavía no había lloviznado. En este capítulo once de Hebreos se nos dice que fue por la fe que Enoch fue traspuesto. El hombre de fe, el creyente, está eximido del juicio. En el rapto de la iglesia, todos los creyentes irán porque esta liberación es para creyentes, y aún el santo más débil será arrebatado junto con la iglesia. Será arrebatado porque Dios engrandece Su misericordia. Es la misericordia de Dios que puede mostrar a Noé el tiempo del diluvio. Ahora se nos da de nuevo la razón por la cual Dios envió el diluvio. Dios vio que el camino del hombre se había desviado del propósito para el cual Dios lo había creado. El hombre no seguía ya el camino de Dios, sino su propio camino caprichoso. Los versículos once al trece de Génesis seis nos dicen, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos a mencionar algunas cosas aquí al examinar las razones por las cuales Dios juzgó a la tierra con un diluvio. Dios había dado al hombre la promesa de un Redentor, y le había dicho que un Salvador vendría a la tierra. Todo el mundo debió haberlo esperado y buscado. En lugar de eso, se nos dice que el hombre se había apartado de Dios. Luego sabemos que Dios había provisto un sacrificio a Adán y Eva. Hallamos que por medio de esto Dios había dado un gran principio eterno. Los dos hermanos, Caín y Abel, representan los dos grandes sistemas, dos clases de personas. Hay los farisaicos, que traen el fruto de sus obras, y hay los quebrantados de espíritu que traen el sacrificio de la fe. Son los perdidos y los salvados. El profesor formal y el creyente sincero. Los dos tipos estuvieron presentes en la raza humana en el tiempo del diluvio. Los patriarcas vivieron por tanto tiempo que Adán y Matusalén llenaron el período entero desde la creación y el diluvio. Ciertamente compartieron la revelación de Dios con el resto del género humano. En la Carta Universal de Judas, en los versículos 14 y 15, leemos que Enoch predicó y profetizó durante ese período. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, declara que Noé fue predicador de justicia. Dio testimonio de su fe construyendo el arca. Los hombres ya habrían sabido que Enoch había desaparecido. Eso debió haberlos puesto sobreaviso. Sabían el significado del nombre de Matusalén. De modo que, cuando murió, deben haber sabido que algo iba a suceder. Luego tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Dios dice en el versículo 3 de Génesis, capítulo 6, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De modo que el Espíritu de Dios contendía con el hombre, y el hombre rechazaba a Dios por completo. Esta fue la actitud general con la excepción notable de Noé y su familia. El Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre en la tierra, pero el hombre se desviaba de Dios. Este es el cuadro que está ante nosotros. Esto es lo que trajo el diluvio sobre la tierra. Por tanto, hay suficiente evidencia dada aquí que clarifica perfectamente el hecho de que Dios fue justo y correcto al enviar el diluvio. Si Dios no hubiera enviado el diluvio en el tiempo en que lo envió, habría perdido la raza humana entera. Aun como lo hizo, quedó un solo hombre, y ese hombre fue Noé. Aquí había un hombre que caminó con Dios, que creyó que Dios haría lo que había dicho y que todavía confió en Dios. Estaba dispuesto a correr el riesgo de construir un arca en la tierra seca y de convertirse en el asmerreír de la comunidad. Y así sucedió por ciento veinte años, pero él creyó la palabra de Dios. La Biblia nos habla de una comparación extraordinaria existente entre los días de Noé antes del diluvio y los días en la tierra antes de que venga Jesús de nuevo. Esto no se refiere al rapto de la iglesia, sino a su venida a la tierra para establecer su reino. Hay algunos hechos análogos muy notables que ya han acontecido. El capítulo comenzó diciendo que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Hubo un tremendo aumento de población, y el hombre se había esparcido por aquel entonces, y por tanto, poblaba mucho de la tierra. Se había esparcido en toda dirección. Vemos hoy de nuevo un tremendo aumento de población, y el hombre se multiplicará más aún sobre la faz de la tierra. Ahora notamos que Dios dijo, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y se nos dice que en el período de la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no refrenará más la maldad. Todavía estará presente para convertir a los hombres, pero no estará refrenando la maldad en la tierra. Las proposiciones de Dios a los hombres serán menospreciadas y rechazadas como fueron en los días antes del diluvio. ¿No es asombroso cómo los hombres hoy en día escuchan a ministros que niegan verdades bíblicas vitales? En cambio, casi no se oye nada del hombre que cree completamente lo que Dios ha revelado. Los creyentes verdaderos han tratado de progresar, han tenido varias convenciones, y tratan de regresar a la corriente principal. Pero vivimos en un día en que, si uno desea estar firme por Cristo, notará que no le va a ser posible hablar con frecuencia ante las cámaras de televisión. El camino aceptable hoy es negarlo todo, protestar y marchar. Nuestro mundo experimentará el rapto de la iglesia. Sucederá que un gran número de personas desaparecerán de la tierra. Pero notamos que entonces hubo también juicios. Sin embargo, las personas no hicieron caso de ellos. Dios les había dado amonestaciones y les había dicho que vendría el diluvio. Sin embargo, no prestaron atención a tales amonestaciones. Veamos ahora las instrucciones que fueron dadas a Noé para la construcción del arca. En el versículo catorce de este capítulo seis de Génesis, Dios dice a Noé, «Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Aún al hacer este preparativo, Dios estaba dando a los hombres bastante oportunidad. El gofer es una madera indestructible, y muy semejante a la madera del pino gigantesco. La palabra aposento sugiere la idea de nido. El elefante tendría necesidad de un aposento, pero el topo se contentaría con un poquito de polvo en un rinconcito. Eso es todo lo que necesitaría. Debía, pues, hacerla impremeable con brea por dentro y por fuera. Ahora leemos en el versículo quince, «Y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura». Lamentablemente la impresión del arca que tienen muchas personas es la que recibieron al ver unos cuadros de ella, que la hace parecer como un barco o vivienda. Pero creemos que ese es un tipo de farsa ridícula. Es una caricatura realmente del arca en vez de ser un cuadro de ella como realmente fue. En primer lugar, el arca fue una construcción de tamaño adecuado. El codo tiene aproximadamente cuarenta y dos centímetros de longitud. Se nos dice que tuvo trescientos codos de longitud, y por tanto fue una construcción algo grande. Surge la pregunta, ¿cómo es que pudieron construirla segura en aquel tiempo? Amigo oyente, no estamos estudiando a los cavernícolas. Noé fue un hombre muy inteligente. Toda la inteligencia que tiene la raza humana hoy tuvo que provenir de este hombre, Noé, porque fue muy inteligente. No estaba edificando un transatlántico de esos que resisten las olas enormes. Todo lo que hizo fue construir un lugar para la vida, animal y humana, para que se quedara allí por un largo tiempo. Debía permanecer en ella esperando la terminación del diluvio. Por esa razón no necesitó los planos de un transatlántico. Pero este plan daría todo el espacio necesario para el uso que Dios intentaba darle. Ahora notemos que el arca tenía unos ciento treinta y ocho y medio metros de longitud. Era un arca larga, pero lo interesante es la dimensión relativa del arca. Un acorazado de los Estados Unidos, el Nuevo México, tenía ciento noventa y dos metros de longitud, treinta y dos y tres cuartos metros de anchura, y un calado máximo de nueve metros. Al comparar estas cifras con las del arca, encontraremos que las dimensiones son más o menos iguales. Por tanto, no era un barco que se viera ridículo de ninguna manera. Ahora el versículo dieciséis nos dice, una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. En lo alto del arca había una ventana de un codo de elevación, y daba la vuelta al arca. Ahora la parte superior debe haber sobrepasado un poco. En estos días ese es el modo que se emplea para la ventilación de un gimnasio, por ejemplo. Ahora notemos que el arca tenía una sola puerta, y esto es de importancia. Cristo nos dice que Él es la puerta del redil. Hay un solo camino. Cristo también es la puerta en el arca. Había tres pisos en el arca, y uno preguntará si había una puerta en cada piso. Bueno, personalmente creemos que hubo solamente una puerta en el arca y no una en cada piso, pero francamente creemos que es un detalle sin importancia. Ahora el versículo diecisiete dice, He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios está trayendo un juicio sobre la tierra, un juicio que incluiría toda vida animal tanto a las aves como a los hombres. Prosigamos ahora con los versículos dieciocho al veinte que dicen, Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ahora esto quiere decir que Noé tomó dos ejemplares de cada especie para entrar en el arca. Otra cosa digna de mencionar aquí es que Noé no fue cazador de animales. Él no salió a buscar a los animales, sino que ellos vinieron a él. Nos lo dice específicamente, y vamos a ver esto en nuestro próximo programa. Ahora, ¿por qué los animales vinieron a Noé? Bueno, porque cuando un animal sabe, mediante alguna intuición, que está en peligro, viene al hombre. La Biblia nos dice que los animales vinieron a Noé. Ahora, en los versículos veintiuno y veintidós, los versículos finales de este capítulo seis, Dios hace la provisión para el alimento de todas estas especies. Dice Dios allí, Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Concluimos nuestra lección del capítulo seis, notando la provisión que Dios había hecho para el alimento de todos aquellos que entrarían en el arca. En los versículos finales del capítulo seis, los versículos veintiuno y veintidós, leemos, Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí hay algo muy práctico. Él tuvo que llevar mucho alimento en el arca para dar de comer a los animales. Alguien preguntará, ¿por qué los animales no se comían entre sí? Bueno, porque hasta el tiempo del diluvio, los hombres y los animales no comían carne, no había ningún animal carnívoro, y se nos dice que en el milenio el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El león, como el buey, comerá paja. Ese probablemente era el estado de los animales en aquel entonces, el cual ocurrirá una vez más. Bien, comenzamos ahora el estudio del capítulo siete de Génesis, y consideraremos a Noé, su familia, y los animales que entraron en el arca según las instrucciones de Dios. Dice el versículo uno de este capítulo siete de Génesis, dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, ¿por qué era justo Noé? Era justo por la fe. Igual como más adelante en la historia, Abraham sería justo por la fe. Allá en el capítulo quince, versículo seis de Génesis, leemos, Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es refiriéndose a Abraham. El escritor a los hebreos nos dice que Noé preparó el arca por la fe. Esa es la razón por la cual Dios les salvó. ¿Se ha fijado usted alguna vez cuán bondadoso es Dios con este hombre en el tiempo de un juicio tan terrible? Entra tú, le dijo. Es el mismo tipo de invitación que nuestro Señor Jesús da hoy a todos los miembros de la raza humana. En el Evangelio según San Mateo, capítulo once, versículo veintiocho, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, en la última parte del versículo dieciséis de este capítulo siete de Génesis, notamos que el Señor le cerró la puerta. Luego el capítulo ocho de Génesis comienza así, Y se acordó Dios de Noé. ¿No es todo esto muy bello? ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Dios bien pudo haberse olvidado de Noé. Años después pudo haber dicho, ¡Ay de mí, se me olvidó por completo aquel hombre por allá! Lo metí en el arca y me olvidé de él! Y eso sí que hubiera sido malo. Pero Dios no olvidó a Noé. ¡Se acordó de él! Amigo oyente, Dios nunca olvida. Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. Lo único que Él no recuerda es el pecado. El profeta Jeremías en el capítulo treinta y uno y versículo treinta y cuatro de su libro dice, Y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué promesa más bella! Ahora Noé y su familia entran en el arca. ¿Y sabía usted que esta historia de Noé, igual como la historia de la creación, ha recorrido por la faz de toda la tierra? Se la lee como la historia de la creación. Ojalá pudiéramos mencionar aquí el relato babilónico, como lo hicimos en nuestro estudio del relato de la creación, pero no vamos a hacerlo. El caso es que cuando uno compara ese relato con el de la Biblia, encuentra una gran diferencia, y mucho de lo que se encuentra en los otros relatos es hasta absurdo. Pero es un hecho que la mayoría de las naciones y las gentes tiene un relato tanto de la creación como del diluvio. ¿No le dice eso algo a usted, amigo oyente? Debiera decirle que hay una base para la verdad de la creación y del diluvio. No saldrían todos con el mismo relato si hubieran estado fabricando los eventos. Por supuesto, el relato babilónico da las razones que no son, declarando que los dioses tuvieron algún tipo de guerra entre ellos y que estaban luchando el uno contra el otro, y eso es lo que ocasionó el diluvio. La Biblia dice que Dios lo envió como juicio sobre el hombre por haber pecado. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis leemos, «De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra». Esto fue la base de un pleito hace años. El doctor Geraldo Rimmer ofreció mil dólares a cualquier persona que pudiera mostrar una contradicción en la Biblia, y este versículo fue usado en un tribunal de ley. Había algunos teólogos liberales que testificaron que este versículo contenía una contradicción. ¿Por qué diría que debe llevar dos de una clase cuando aquí dice que llevó siete de cada clase? Bueno, todo lo que le falta hacer es continuar la lectura, y podrá notarse que cuando Noé salió del arca, ofreció los animales limpios como sacrificios a Dios. ¿Dónde pudiera haber encontrado Noé los animales limpios si no hubiera llevado más de dos animales con él? Fue sólo de entre los animales limpios que llevó siete, y ahora ya sabemos cuál fue la razón. De los que no eran limpios, llevó dos, un macho y su hembra. De las aves limpias de los cielos, llevó siete. Ahora, en los versículos 2 y 3 de Génesis, capítulo 7, leemos, «Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra». Después del sacrificio de Noé, todavía había macho y hembra de todo animal y de toda ave para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El versículo 4 dice, «Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». Ahora, durante siete días, todo el mundo todavía podía haber llamado a la puerta del arca, y creemos francamente que bien pudieron haber conseguido su entrada. Dios los habría salvado. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios. Los versículos 7 al 9 nos dicen ahora, «Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé». En ningún lugar dice que Noé buscaba y arreaba los animales al arca. No le fue necesario. Los animales vinieron a él. Y el versículo 10 dice, «Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra». Y esto nos conduce ahora a la consideración del diluvio mismo. Consideremos en primer lugar la destrucción de toda carne, y la salvación de Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Vamos ahora a leer partes de algunos de los próximos versículos. El versículo 10 nos dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora, el versículo 11 dice, «El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas». Continuamos ahora con el versículo 12 de este capítulo 7 de Génesis. «Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches». Pasando ahora al versículo dieciséis leemos, «Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta». Y la primera parte del versículo diecisiete dice, «Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra». Y el versículo veinticuatro dice, «Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días». Ahora hay una pregunta que surge en cuanto al diluvio y es, ¿cuál es la evidencia histórica y científica del diluvio? No pensamos entrar en esta materia, pero sí quisiéramos recomendarle un libro que es sumamente bueno en relación con este tema. Se trata del libro El diluvio de Génesis, escrito por Henry M. Morris y John C. Whitcomb. Ambos hombres están completamente calificados para escribir sobre este tema. El doctor John Whitcomb tiene un doctorado en teología y fue profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Gracia en Estados Unidos. Y el doctor Henry Morris recibió su doctorado en filosofía de la Universidad de Minnesota y fue profesor de Ingeniería Hidráulica y jefe del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Virginia, Estados Unidos. El doctor Morris y el doctor Whitcomb se unieron y escribieron este libro sobre el diluvio de Génesis. En él muestran que el diluvio fue universal, que fue una gran catástrofe y que hay evidencia histórica que lo confirma. Asimismo responden al argumento uniformitariano que sostiene que los procesos existentes, actuando de la misma manera que en el presente, son suficientes para dar cuenta de todos los cambios geológicos. Esta es una de las muchas teorías que han sido promovidas para descartar las evidencias geológicas del diluvio universal. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que hay una abundancia de evidencia para el diluvio, y este libro responde a mucho de este asunto. Ahora hay libros que han salido de la imprenta, escritos por hombres que consideramos pseudo-intelectuales, o sea, intelectuales falsos, y falsos teólogos también. Algunos de ellos dicen que el diluvio fue local, es decir, aseguran que se limitó al valle de los ríos Tigris y Éufrates, y que formó algo así como una grande piscina por allá, pero que eso fue todo. Amigo oyente, la Escritura expresa con toda claridad que el diluvio cubrió toda la tierra. El libro ya mencionado ciertamente verifica lo que dice la Biblia. La familia humana había poblado la tierra. Los hombres y los animales habían llegado ya a los demás continentes del mundo. Pero el hecho, según la Biblia, es que la familia humana comenzó de nuevo con Noé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y, amigo oyente, uno o acepta la Biblia o la rechaza. Concluir por hipótesis que los eventos pudieron haber sucedido de otra manera es, en esencia, rechazar lo que dice Dios. La Biblia expresa con claridad que hubo un diluvio universal. Los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo siete de Génesis dicen, Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Quienes argumentan en contra de un diluvio universal, por lo general aceptan el principio uniformitariano, y sostienen el punto de vista de que no había tal cosa como una gran convulsión o catástrofe como el diluvio. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, que el apóstol Pedro nos amonesta contra los que piensan de ese modo? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo tres, versículos tres al seis, lo siguiente. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los burladores siempre han concordado con el principio uniformitariano, pero no pueden mantener ese punto de vista y a la vez aceptar la integridad de la palabra de Dios. Es, pues, muy importante que entendamos esto. Y así concluimos nuestra consideración del capítulo siete de Génesis. Y nos encontramos ahora ante el capítulo ocho. Y notaremos que las lluvias se detienen, se retiran las aguas, y el arca reposa sobre el monte Ararat. El final del capítulo siete nos dijo que prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Ese es un período que abarca unos cinco meses en los cuales prevalecieron las aguas. Ahora en el capítulo ocho vemos que las aguas disminuyeron. Del versículo uno hasta el tres leemos, Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Es maravilloso de veras que Dios se acordara de Noé. Noé estaba perfectamente seguro en el arca. Este capítulo no sólo nos relata de la subida del diluvio, sino también de cómo prevaleció el diluvio y de la mitigación de él. Nos dice que Dios hizo que pasara un viento sobre la tierra. Ahora todo esto no sucedió de la noche a la mañana. La subida de las aguas llevó un total de ciento cincuenta días, como ya lo hemos leído. Luego pasan doscientos sesenta y un días en la mitigación del diluvio. Nos parece que fue algo más que simplemente un diluvio local. Notemos ahora el envío del cuervo y la paloma. El versículo cuatro dice, Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. Y el versículo cinco continúa diciendo, Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ahora el versículo seis dice, Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El versículo siete dice, Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Notamos aquí que Noé se convierte ahora en observador de los pájaros. Envía dos aves, el cuervo y la paloma, y las va a observar. Continuamos la lectura del versículo ocho hasta el trece, y dice, Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora notemos que esto abarca un período de doscientos sesenta y un días, y por tanto el diluvio duró un total de trescientos setenta y un días, es decir, se prolongó por más de un año. También concuerda con la declaración de la Escritura que afirma que el diluvio fue universal. No se trataba únicamente de llenar una piscina con agua. Ciertamente fue más que eso. El Dr. J. E. Shelley sostiene la tesis de que el diluvio fue universal y que cubrió toda la tierra. Y quisiéramos leer una cita de él, tocante el ejemplo más notable del diluvio universal en el caso de los mamíferos. Dice él, «Estos elefantes se encuentran enterrados en los depósitos congelados de la tundra de Siberia, y por todo lo largo del continente de Asia, y en el norte de Alaska, y en el Canadá. Se encuentran en gran número en el suero elevado, y no están hundidos en el pantano millones de ellos». Sigue contando acerca de ellos cómo es que fueron examinados, y cómo la evidencia indica que fueron ahogados. Si es que meramente se hubieran hundido allá arriba, hubieran muerto de hambre. Pero entre más al norte vaya uno, más se encuentran. El suelo de las islas del Mar Blanco, dentro del círculo ártico, se compone mayormente de sus huesos, juntos con los del tigre del tipo dentado de sable, del alce gigante, del oso de caverna, del buey almizcleño, de troncos de árboles, y de los que han echado raíces en la tierra. Hoy no existe ningún árbol en aquellas regiones. Los más cercanos quedan a miles de kilómetros de distancia. El mamut no podía comer de la vegetación achaparrada que crece en esta región. La autopsia revela la presencia en sus estómagos de su última comida, que fue pino y ramas de plantas espineras. Estos mamuts fueron sepultados vivos en los depósitos cuando el sedimento estaba blando. Ellos y el sedimento de repente fueron congelados, y nunca han sido descongelados porque no muestran ninguna señal de descomposición. El doctor Shelley cuenta de cómo el marfil del mamut ha sido vendido en los muelles de Londres por más de mil años. El Museo de Historia Natural compró la cabeza y la presa de un mamut en una tienda de marfil en el muelle de Londres. La cabeza estaba perfectamente preservada, y estaba cubierta de su piel original. Los exploradores han salvado sus vidas comiendo de la carne de estos animales que han sido conservados en frigoríficos por unos cuatro mil seiscientos años. Amigo oyente, si se desea tener evidencia del diluvio y de un diluvio universal, hay abundante evidencia si estamos dispuestos a aceptarla. Quisiéramos ahora señalar una gran verdad espiritual que tenemos aquí en este relato del cuervo y la paloma. Pero en primer lugar mencionaremos que la paloma volvió y trajo un poquito de follaje, una hoja de olivo en el pico. No entendemos por qué la hoja de olivo siempre ha sido el símbolo de la paz, pero así es. Cuando volvió la paloma, después de haberse ido, sirvió de señal de que el juicio había ya pasado y que se podía regresar a la tierra. Hay una paz en este regreso, pero vemos que aún el hombre que sale a la tierra es el mismo tipo de hombre que entró en el arca. Los hijos de Noé tenían las mismas características que los primeros hombres que provocaron el diluvio. Encontramos, pues, que la raza humana no muestra un mejoramiento después del diluvio de ninguna manera. Vamos a considerar la lección espiritual. Notamos que Noé se ocupa de observar los pájaros, y mandó que saliera el cuervo. El cuervo no regresó al arca. ¿Y por qué no regresó? Bueno, notemos qué es lo que come un cuervo. Un cuervo come de todo. El hecho es que había muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio, y eso es lo que come un cuervo. No regresó porque después de todo iba a banquetear y se estaba gozando mucho porque era una ave inmunda. Pero la paloma, en cambio, es una ave limpia, y así se la considera más adelante en la Biblia. Usted recordará, amigo oyente, que Noé llevó tanto animales y aves limpios como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra porque la hoja del olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Dijimos que Noé se ocupó ahora en observar a los pájaros, y así envió al cuervo. Ahora el cuervo no volvió al arca, y dijimos que no volvió porque cuando salió encontró muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio, y eso es precisamente lo que come el cuervo. No regresó porque después de todo tenía delante de sí un gran banquete y se dispuso a disfrutar de él. Y lo hizo así porque el cuervo era una ave inmunda. Ahora la paloma es una ave limpia y se le considera como tal más adelante en la Biblia. Usted, amigo oyente, recordará que Noé llevó tanto animales y aves limpias como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra porque la hoja de olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Ya hemos mencionado que las grandes verdades de la Biblia están relacionadas en el libro de Génesis. La Biblia enseña que el creyente tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y luego lo limpio y lo inmundo están juntos. Usted, amigo oyente, y yo, tenemos dos naturalezas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, uno nace de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien dijo esto. Pablo nos dice que en su carne no moraba el bien. El querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Existe una lucha entre las dos naturalezas, y la lucha entre la vieja y la nueva es la experiencia de todo creyente. El cuervo salió a un mundo juzgado y encontró un banquete en los cuerpos hinchados porque vivía de ellos. El cuerpo hinchado de un dinosaurio fue para él un banquete tremendo. Para él debió haber sido como una de esas orgías bacanales de los antiguos. Estuvo yendo y volviendo porque estaba muy inquieto. Amigo oyente, esto es una ilustración de la naturaleza vieja. Nuestra naturaleza vieja es como aquel cuervo. La naturaleza vieja ama las cosas del mundo y realmente se goza en ellas. Bueno, ese cuervo salió al mundo y lo amó. Ahora la paloma salió al mundo juzgado, y no halló dónde descansar, no encontró ninguna satisfacción. Por esa razón regresó al arca. El arca representa a Cristo. Hay personas hoy día que tratan de decir que el mal y el bien son relativos. Pero es Dios quien dice qué es bien y qué es mal. Debemos siempre recordar que vivimos en un mundo que es juzgados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos tratarlo y no maltratarlo. No debemos enamorarnos del mundo, pero sí estamos aquí para ganar a los perdidos en el mundo y traerlos a Cristo. Estamos aquí, amigo oyente, para sembrar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad en el mundo en que vivimos hoy en día. Hace algún tiempo alguien dijo que una denominación había nombrado a un hombre como obispo de la luna. Ahora, ¿para qué sirve eso? Estamos seguros de que Dios y Sus ángeles están cuidando de las estrellas y los demás planetas. El Señor cuida del universo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de nuestro trabajo asignado aquí ahora mismo. Debemos esparcir la palabra de Dios aquí en esta tierra. Eso es lo importante. La paloma reconoció que se encontraba en este tipo de mundo, y por eso no encontró descanso. Sólo el arca, amigo oyente, que representa a Cristo, puede darle descanso. Permítanos ahora hacerle una pregunta muy personal, a la cual tendrá que contestar por sí mismo. ¿Qué tipo de ave es usted? ¿Es usted un cuervo, o es usted una paloma? Usted tiene ambas naturalezas, pero ¿en cuál de ellas vive usted hoy en día? ¿Ama usted las cosas de Dios, o las desprecia? Como dijimos, usted tendrá que contestar por sí mismo. Continuando ahora la lectura de este capítulo ocho de Génesis, leamos el versículo trece y luego los versículos dieciocho y diecinueve. Las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pasando ahora a los versículos dieciocho y diecinueve leemos, Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Vamos a considerar algunas cosas nuevas al proseguir nuestro estudio aquí. Dios va a hacer un pacto muy importante con Noé. A Noé le va a hacer posible ahora comer carne, y Dios pondrá en uso la pena de muerte. Cuando Dios hizo ese pacto con Noé, lo hizo con la familia humana que se encuentra en la tierra hoy en día. Notemos ahora que Noé edifica un altar y ofrece sacrificio. Dice el versículo veinte, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos ahora por qué Noé llevó siete de los animales limpios, y sólo dos de los inmundos. Está ofreciendo ahora un sacrificio de los animales limpios. Los versículos veintiuno y veintidós de este capítulo ocho de Génesis dicen, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bien puede usted anotar, amigo oyente, la evaluación de Dios con respecto al género humano como una evaluación verdadera. ¿Qué le parece a usted la juventud suya? ¿Fue malo el intento de su corazón o no lo fue? Observe usted nuestra sociedad contemporánea. Tenemos la rebelión de la juventud. Es interesante observar la dirección en que van. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no hay un mejoramiento del corazón. Usted, amigo oyente, posiblemente ha sido testigo de casos en que dos personas han estado lanzándose insultos el uno al otro, y posiblemente usted no ha escuchado en su vida lenguaje más profano que el que ha escuchado en aquellos casos. Bueno, es que los intentos del corazón del hombre son malos desde su juventud. Dios lo dijo hace muchísimo tiempo, y todavía hoy en día es verdad. Se ha sugerido que en el tiempo del diluvio la tierra se ladeó de su eje. Bueno, no estamos girando sobre el eje. El centro magnético es algo diferente que el centro sobre el cual estamos girando. Algo ha pasado. Es la creencia de muchos que esta es la razón por la cual Dios dice que habrá la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Nos da las estaciones, y las tenemos porque la tierra gira así. Es algo así como un trompo que se tambalea, es decir, que no se para derechito cuando gira. Como resultado, tenemos entonces las estaciones del año. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio, y fue un holocausto. El holocausto habla de la persona de Jesucristo. Fue ofrecido sobre la base de aceptación delante de Dios, y alabanza a Dios en reconocimiento a Él. Esto sin duda fue lo que hizo que Dios estuviera satisfecho con Noé en este tiempo en particular. El hombre, amigo oyente, debe aprender tres cosas del diluvio, y son, primero, la rebelión. La rebelión contra Dios se realizó. Fue manifestada abiertamente, y fue la causa del juicio del diluvio. En segundo lugar, la revelación. Dios dio Su revelación a los hombres. Noé predicó a los hombres por ciento veinte años. El testimonio de Noé no les tocó el corazón. Rechazaron la revelación que Dios había dado. Y en tercer lugar, el arrepentimiento. Rehusaron por completo arrepentirse. No hubo ningún regreso a Dios por ningún lado. Rechazaron el refugio que Dios les había ofrecido, que Dios había provisto para ellos. Ahora este hombre Noé sale del arca. Se queda en una posición muy singular. Se constituye en cabeza de la nueva raza humana. Es la misma posición que tuvo Adán. Muchas personas dicen, todos somos emparentados, todos procedemos de Adán. Bueno, amigo oyente, somos parientes de alguien más próximo que él. Somos todos emparentados con Noé. En un sentido, Noé es el padre de todos nosotros hoy en día. Bueno, amigo oyente, hemos pasado así por el diluvio. Y concluimos así el estudio del capítulo ocho del libro de Génesis. Llegamos ahora a un nuevo principio, y es en realidad un principio revolucionario. La dispensación de la conciencia humana ha pasado, y Dios está poniendo al hombre bajo la dispensación del gobierno. El hombre ya debe gobernarse, y veremos algo de esto en este nuevo pacto. Entramos pues así al estudio del capítulo nueve de Génesis. El primer versículo de este capítulo dice, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicados, y llenad la tierra. De nuevo encontramos esta palabra, llenad, y tiene significación aquí porque sabemos que hubo una civilización antes del diluvio. Pero a Adán también le dijo Dios que llenara la tierra. Por tanto, debió haber existido algunas criaturas antes de Adán. No sabemos cómo llamarlas, pero fueron criaturas vivientes de la creación de Dios, y hay mucha especulación en cuanto a ellas. Ahora, lo primero que Dios manda a Noé es, Fructificad y multiplicados, y llenad la tierra. En otras palabras, deberá hacer la propagación de la raza humana. Vivimos hoy en un tiempo cuando hay peligro de un exceso de población. Nos hace falta recordar que Dios dio este mandamiento bajo circunstancias especiales. Volvamos a Noé para decir de nuevo que él quedó en una posición singular. Él y su familia eran los únicos en la tierra. Imagínese usted, amigo oyente, que está viajando por la mañana por la autopista con dirección a su trabajo, y tiene carros por delante, carros por detrás, carros por todos los lados, y que todos están pitando sus bocinas porque se encuentran atascados y no pueden moverse. Al fin se quita el obstáculo que había enfrente, y todos continúan su tráfico. Bueno, suponga usted que después de este incidente transcurra un año, y una buena mañana sale usted de nuevo a la autopista, pero nota que no hay nadie en la autopista, no hay ningún carro corriendo, usted es el único chofer. No hay necesidad de semáforo porque no hay nadie manejando en las calles. Bueno, eso sería una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pues esta fue exactamente la experiencia de Noé. El versículo dos de este capítulo nueve dice, El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. La segunda parte del pacto tiene que ver con la protección del hombre y su autoridad sobre los animales. Entendemos que antes de esto hubo una relación diferente. Antes todos los animales eran mansos, y los hombres no comían carne porque no les gustaba comer los animales mansos. Vimos que los animales vinieron a Noé, y por lo visto no hubo problema de ninguna clase. Los hombres y los animales eran muy amigos los unos de los otros, pero ahora los animales tienen miedo del hombre. Sin embargo, el hombre es responsable por el mundo animal. La manera en que el hombre ha tratado al mundo animal es una historia brutal. Los hombres han tratado de exterminar a muchos de los animales. Los hombres hubieran dado muerte a todas las ballenas por las islas hawaianas para ganarse la plata. Antes, el búfalo podía encontrarse en grupos grandes en el oeste de los Estados Unidos, pero los hombres los mataron. Hoy en día es necesario tener permiso para poder cazar, de manera que se pueda proteger a los animales y a las aves. Y es apropiado que los tengamos. Los animales de África se están exterminando. El hombre es una criatura brutal. Debemos proteger a los animales para que los hombres no les hagan daño. En el versículo tres de Génesis nueve leemos, «Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo». Se encuentra aquí la tercera cosa. Antes Dios había dado al hombre la tierra verde, las plantas, para comer. Ahora le dice a Noé que puede comer de la vida animal. Hay quienes son aficionados a las dietas, y a veces este tipo de cosa llega a convertirse en parte de la religión de la persona. Recordará usted que los que fueron destruidos por el diluvio eran todos vegetarianos. Ahora, si es que la dieta mejora a alguien, pues ellos no hubieran sido destruidos. Vemos aquí entonces que Dios permite ahora al hombre que coma carne. Veamos ahora lo que dice el versículo cuatro. «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». Debían de sangrar la carne. Eso habla de vida, e indicaría que el animal debía estar muerto. También indica que el animal debía ser muerto en una manera misericordiosa, en lugar de prolongar su sufrimiento. Hay quienes, cuando están de cacería, les gusta tirar a las aves, como a la codorniz, por ejemplo, y a veces ellas se llevan una herida y simplemente se arrastran y no pueden encontrarse por ninguna parte. Eso es muy cruel. Dios dice que cuando vayamos a comer los animales, debemos asegurarnos de no comerlos con vida. Debemos matar al animal de una manera misericordiosa, y debemos de sangrarlo. Ahora, el versículo cinco dice, «Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. Y de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre». Este versículo no tiene tanta significación para nosotros hoy en las áreas densamente pobladas de nuestras ciudades, pero puede más bien aplicarse para las áreas rurales, donde todavía los animales salvajes representan un verdadero peligro. Por tanto, el hombre tiene que tener cuidado con este tipo de animales. Leamos ahora el versículo seis. «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Aquí Dios presenta el principio para el gobierno y la protección del hombre. Cede al gobierno el derecho de la pena de muerte. Hemos aprendido que la raza debe propagarse. El hombre debe tener el protectorado y la autoridad sobre los animales. Hay una nueva provisión hecha para el comer. Hay una prohibición al comer con sangre. Ahora, encontramos el principio de la pena de muerte para el gobierno humano. Es asombroso ver cómo esta generación se ha desviado de la Biblia. El caso es que no tenemos hoy una población que sepa algo de la Biblia. Ignoran completamente la palabra de Dios, y esta es precisamente la razón por la cual nos hemos visto motivados a enseñar la Biblia a través de este programa. Como resultado, encontramos que jueces, abogados y políticos, todos quieren deshacerse de la pena de muerte. Se han adelantado mucho en su querer, y quizá por fin será eliminada por completo. A la vez suceden los crímenes más horribles y aumentan día tras día. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, ha preparado un librito que se llama «¿Es bíblica la pena de muerte?» en el cual trata este asunto. La pena de muerte es muy bíblica y es la base del gobierno. El gobierno tiene el derecho de quitar una vida cuando ese individuo le ha quitado la vida a otro. ¿Por qué? Bueno, es muy evidente. Dios lo ha ordenado para proteger así la vida humana. En las grandes ciudades de nuestros países ya no existe seguridad al caminar por las calles. Una razón por la cual la vida no es tan segura ahora es por la actitud que hay hacia la pena de muerte. Cuando un criminal sepa que su propia vida va a ser sacrificada si él le quita la vida a otra persona, entonces podemos decir que reflexionará mucho antes de dar muerte a otra persona. Luego, ha salido la idea de dictar una ley para el control de armas de fuego. Bueno, el problema no es tanto con el arma en la mano. El problema se encuentra en el mismo corazón del hombre. Es el corazón del hombre que hay que controlar para estar seguros de nuevo en las calles. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la base del gobierno humano. Esta regla nunca ha sido cambiada con respecto a los gobiernos del mundo. Esta es la manera en la cual Dios intentó que el hombre fuera gobernado. Luego, el Señor repite Su mandamiento. Leamos el versículo siete de este capítulo nueve de Génesis. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Veamos ahora el nuevo pacto de Dios con los hombres. Los versículos ocho al diez de este capítulo nueve de Génesis dicen, Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Este pacto está hecho con la raza humana entera, y se incluyen en él todas las criaturas de Dios. Es interesante notar lo que Isaías declara. Él dice que un día morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los romanos que toda la creación geme a una, y a una está con dolores de parto. Amigo oyente, Dios ha hecho este pacto para la protección de todos éstos hasta cuando llegue aquel día. Es para todas las criaturas de Dios, como dice, y con todo ser viviente que está con vosotros. Ahora el versículo once de este capítulo nueve de Génesis dice, Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Encontramos aquí la promesa de Dios y su resolución, su decisión de no destruir la tierra por medio de otro diluvio. El próximo juicio de la tierra es un juicio por fuego. Así lo encontramos declarado en el capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente, aproveche el tiempo, la oportunidad que usted tiene delante en esta ocasión. Dios habla a su puerta, Dios no está retardando su promesa. La palabra de Dios que acabamos de leer dice que Él es paciente para con nosotros. Eso quiere decir que Él es paciente para con usted, y quiere que usted proceda al arrepentimiento. Hágalo hoy, venga a Jesucristo, y acéptele en su corazón como su Salvador personal. En el versículo once Dios dijo, «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Dijimos que había aquí una promesa de Dios, y notamos también la determinación, la decisión de Dios de no destruir más la tierra con diluvio. Dijimos que el próximo juicio de la tierra sería un juicio por fuego, y que así lo encontramos confirmado en el capítulo tres de la segunda carta del apóstol Pedro. Comenzaremos leyendo los versículos doce al diecisiete de este capítulo nueve de Génesis. Y dijo Dios, «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, «Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra». Vemos aquí el cuadro del pacto, y creemos que tiene un verdadero significado espiritual. Es un tipo de sacramento, pudiéramos decir. Un sacramento se compone de una señal visible a la cual se adjuntan las promesas de Dios, y esto es precisamente lo que tenemos aquí. El arco iris llega a ser una señal del pacto, y así es más o menos un sacramento. Fíjese usted que Dios dice, «Y lo veré, y me acordaré». Dios no dijo que usted lo vería, dijo que Él lo vería. Dijo que lo miraría y serviría como pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Y debe servir de consuelo para nosotros cuando veamos un arco iris. Este es el pacto de Dios no sólo con Noé, sino también con todo ser que existe en la tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí casi llega a ser un sacramento. Como ya hemos dicho, un sacramento es una señal visible a la cual se adjuntan ciertas promesas. La Pascua, por ejemplo, fue tal señal. La serpiente de bronce y el vellón de Gedeón fueron señales. Hoy día tenemos el bautismo y la cena del Señor como señales. El doctor John Peter Lange declara, «El ojo de la gracia divina y nuestro ojo de la fe se encuentran en el sacramento». Eso es lo que sucede aquí cuando el hombre mira al arco iris. La fe agarra las promesas que se adjuntan a la señal. El mérito está en Aquel del cual habla la señal, porque la palabra y la señal andan juntas. Dios hace la promesa y adjunta una señal. El arco iris es la respuesta de Dios al arca de Noé. Dios dice, «Lo veré y me acordaré». Encontraremos algo que defrauda la esperanza al continuar leyendo el capítulo. Cuando el hombre salió del arca después del diluvio, y todos los pecadores habían muerto, ¿quizá así habría terminado el pecado en la tierra? Vamos a ver. Los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo nueve de Génesis nos dicen, «Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra». ¿Por qué es que el Espíritu de Dios nos cuenta esto aquí mismo? Hace mención de que Cam es el padre de Canaán, y el pueblo de Dios viajará a la tierra de Canaán. Los versículos veinte al veintitrés de este capítulo nueve dicen, «Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre». Lo que encontramos aquí, amigo oyente, es el pecado de Noé. El hecho es que Noé se embriagó, y esto es pecado. No se le puede disculpar aunque muchos intentan hacerlo. Alguien dirá que Noé estaba ignorante del efecto del vino, ya que nadie se había embriagado antes. Pero usted se fijará que antes del diluvio, la embriaguez no era mencionada como uno de los pecados. Hay también quienes sostienen la teoría de la cúpula en cuanto al diluvio. Hay muchas cosas de las cuales no hemos tenido tiempo a hablar. La teoría de la cúpula es la que dice que hubo una capa de hielo alrededor de la tierra por la cual se infiltraba el sol. Se cree que es posible que las uvas no se fermentaran antes del diluvio, y que fue algo nuevo en la experiencia de este hombre Noé. Bueno, todo lo que podemos decir es que este es un mundo nuevo, y un nuevo principio, pero que todavía existe el viejo pecado, y este incidente nos lo revela. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué nos cuenta Dios este incidente? ¿Cuál es su motivo? Nos lo dice porque la conducta de los tres hijos condujo a la maldición y la bendición de estos hijos. Los versículos 24 al 27 dicen, Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjese usted que a Canaán le cae la maldición, y no a Cam. Es importante notar esto. También quisiéramos dar respuesta a la pregunta que siempre se hace. ¿Cae la maldición de Cam sobre la raza negra? La respuesta es que no, no es verdad. Eso es absolutamente absurdo, y la Escritura no lo enseña. La coloración de la piel, el pigmento que está en la epidermis de la familia humana, está allí por razón de la luz del sol afuera, y no por el pecado que está por dentro. Los hijos de Sem van a Canaán, y esa es la razón por la cual se menciona la maldición aquí. Canaán será un siervo de sus hermanos. Y debemos recordar que las primeras dos grandes civilizaciones, de los egipcios y de los babilonios, fueron civilizaciones camitas. Las dos fueron camitas. Ahora, si el hombre hubiera sido quien escribió este libro, y nos hubiera contado del pecado de Noé, habría hecho una de estas dos cosas. O lo habría encubierto, y habría hecho de Noé un héroe, o lo habría contado de una manera mucho más sólida que lo que encontramos escrito. El hecho es que se relata por el Espíritu de Dios con un motivo. Se relata para dejarnos saber que Dios estaba animando al pueblo de Israel que entrara en la tierra de Canaán. Ellos sabían que se había pronunciado una maldición sobre Canaán y que había un juicio sobre ellos. Esto se descubre al leer lo demás de la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento y la historia secular. La mayor parte de los hijos de Canaán han desaparecido. Luego, estas cosas están escritas para nuestro conocimiento, según la Escritura. Sirven para dejarnos saber algo de la debilidad de la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y el apóstol Pablo expresó con toda claridad, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo dos y versículo dieciséis, dice, Noé, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por tanto, tenemos aquí la historia de un hombre que cayó, y es la historia de la debilidad de la carne. Hemos mencionado cómo hay los que tratan de disculpar este pecado de Noé. Francamente vemos que el hecho es que Noé se embriagó. Ahora es muy posible que usted como cristiano no se embriague. Pero, amigo oyente, es posible que usted y yo vivamos en la carne a tal punto que lleguemos a degradarnos como lo hizo Noé. Creemos tener una mala concepción de la vida en este universo en el cual vivimos. Por ejemplo, los hombres han gastado billones de dólares para ir a la luna, y después de todo parece que no es un lugar tan bueno para vivir. Pero gastamos relativamente poco en cómo vivir en esta tierra. Pero, amigo oyente, esto es lo que le importa a Dios, es decir, prepararnos para vivir en esta tierra. No nos equivoquemos como otros en la consideración de este incidente. Es menester que entendamos que Noé no perdió su salvación. Fue una cosa terrible la que hizo, y no se le puede disculpar de ninguna manera. Fue la debilidad de la carne, pero todavía continuó salvo. Además, notamos el hecho de que la maldición no cayó sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. No sabemos hasta qué punto estaba Canaán metido en este incidente, pero sabemos que su nombre se menciona por algún motivo, aunque no se nos revela la razón. Esto no tiene nada que ver con la maldición del color que se ha puesto sobre alguna parte de la raza humana. Es una verdadera tragedia que haya quienes digan que esto significa una maldición sobre la raza negra. No es justo de ningún modo para la raza negra, y ciertamente no es justo para con Dios. Dios nunca dijo eso. Y esto nos trae al final de nuestro estudio del capítulo nueve del Libro de Génesis. Y nos hallamos ahora ante los umbrales del capítulo diez. Este es un capítulo de genealogías. Trata de las familias y da el origen de las naciones del mundo. Este capítulo tiene mucha más importancia que la que se indica por la atención que le prestamos hoy. Sentimos mucho que no podemos darle más atención, pero debemos economizar el tiempo en algunas partes. Hablando francamente, este es un capítulo que tiene interés únicamente para las pocas personas que se interesan en la etnología, la antropología y la historia del hombre sobre la tierra. H. S. Miller, quien graduó de maestro en etnología, ha diseñado un diagrama que indica de dónde se han originado todas las razas y las naciones del mundo. Podemos encontrar allí de dónde procedimos cada uno de nosotros. Una cosa es muy clara. Los hijos de Jafet nunca formaron parte de la tribu perdida de Israel. Hay una división triple en la familia humana hoy en día. Son tres divisiones mayores en la etnología. Se revelan en estos tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Este capítulo diez nos da la genealogía de estos tres hijos, los hijos de Jafet en los versículos uno al cinco, los hijos de Cam en los versículos seis al veinte, y los hijos de Sem en los versículos veintiuno a treinta y dos. Jafet y Cam fueron los hijos que sobresalieron al principio. Y encontramos aquí una vez más el mismo ejemplo que hemos encontrado hasta ahora y que continuará a través de la Biblia. Es decir que Dios da primero la línea rechazada, y da una palabra con respecto a ella, y luego pone fin al asunto y no lo trae de nuevo a discusión. Luego da la línea aceptada, la línea que conduce a Cristo, y continúa refiriéndose a aquella línea. Los versículos uno y dos de Génesis diez dicen, Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Según el diagrama que mencionamos hace un momento de H. S. Miller, el etnólogo, los esitas, los esclavos, los rusos, los búlgaros, los bohemios, los polacos, los eslovacos y los croatas procedieron de Magog. Las razas indias e iranias, los medos, los persas, los afganos y los kurdos, todos procedieron de Madai. De Javan procedieron los griegos, los romanos y las naciones romances, tales como Francia, España, Portugal, Italia, etcétera. Procediendo de tiras están los tracios, los teutones, los germanos, y luego de aquellos proceden los germanos orientales y los europeos, los germanos del norte o los escandinavos, los germanos del oeste, de quienes proceden los alto germanos y los bajo germanos, y luego los anglos y los sajones, la raza anglosajona y los ingleses. Bueno, no podemos discutir el diagrama total, pero es un estudio interesante. Podemos ver que la mayoría de nosotros acá en las Américas descendemos de estas líneas. Veamos ahora los hijos de Cam. El versículo seis de Génesis diez dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Esto nos hace ver que había otros hijos de Cam, pero que la maldición de Noé recayó sobre Canaán. No sabemos por qué no cayó también sobre los otros. De Cus descendieron los etíopes, de Canaán procedieron los fenicios, los hititas, los amorreos, los jebuseos y los jerjeseos. De Misraim descendieron los egipcios y los libios. Todas estas razas son camitas. Ahora los versículos ocho al diez nos dicen, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Se nos dice que Nimrod fue poderoso. Realmente lo que deseaba este hombre era llegar a ser el soberano de un gran imperio mundial. Deseaba llegar a ser un gran soberano, y notamos que intentó lograr precisamente eso. Fue un gran cazador delante del Señor. Ahora esto no quiere decir que fue un cazador de animales salvajes. A veces le regalamos un juego de arco y flechas a un niño, y sale y dispara a los pajarillos, y cuando regresa le decimos, Mira pues, eres un pequeño Nimrod. Pero Nimrod, amigo oyente, no fue cazador de animales ni de aves, fue cazador de almas de los hombres. Ese es el sentido que tenemos aquí. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Él fue el fundador de esas grandes ciudades. Podemos obtener mucho de la historia de Nimrod al leer la historia secular. Alexander Hislop, en su libro Las dos Babilonias, nos da los antecedentes en los cuales no vamos a entrar hoy, pero es una historia fascinante de cómo la torre de Babel, sin duda, tiene su origen en Nimrod. Fue él quien procuró juntar a la raza humana, después del diluvio, en un esfuerzo por unirla en una nación sobre la cual él pudiera llegar a ser el gran soberano mundial. Fue rebelde, fundador de Babel, y cazador de las almas de los hombres. Fue desobediente, y es una sombra o tipo del último soberano mundial, el anticristo, que ha de venir todavía. También será un hombre de pecado, y será un duplicado de Nimrod. Este es, pues, el hombre que está delante de nosotros aquí en estos versículos. La primera gran civilización procedió de los hijos de Cam. Debemos reconocer eso. Es demasiado fácil hoy en día adherirnos a las viejas normas que nos enseñaron en la escuela. La raza negra, por su parte, desea que haya un estudio adicional de su raza y con razón. No le han dado una oportunidad durante los cien años pasados. La historia del principio de la raza negra es que encabezó las dos grandes civilizaciones que aparecieron en esta tierra. Descendieron de los hijos de Cam. Nimrod fue hijo de Cam. No intentamos desarrollar más esta línea porque estamos siguiendo el modelo que nos ha dado el Espíritu Santo. Da primero la línea rechazada y luego le pone fin. Volvamos ahora a la línea que nos conducirá a Abraham y luego a la nación de Israel para luego hablarnos de la venida de Cristo al mundo. Esta es la línea que es importante seguir. Dios está despidiéndose de lo demás de la humanidad por el momento, pero vuelve a ella más adelante. Quisiéramos ahora mencionar una de las declaraciones más notables con respecto al capítulo diez de Génesis expresada por Seifer en su libro. Dice él, el capítulo diez del Génesis es muy notable. Antes de que Dios deje que las naciones caminen por su propia cuenta y comiencen a tratar con Israel, su pueblo escogido desde los descendientes que datan de Abraham, se despide bondadosamente de las naciones de la tierra como si estuviera diciendo, «Les estoy dejando por un tiempo, pero las amo. Las he creado, he ordenado todo su futuro, y es posible trazar las diferentes genealogías». Eso es lo que se encuentra aquí en este capítulo. Ahora, ¿por qué ha sido tan destacado en nuestros días la raza blanca? Bueno, creemos que la razón se basa en este capítulo. En el principio fueron las razas negras las que fueron destacadas. Luego vino la distinción de los hijos de Zem. Durante el tiempo de David hicieron un impacto tremendo sobre este mundo. Debemos recordar que de Zem descendieron los sirios y los libios y los armenios. Fíjese usted que no son los asirios, sino los sirios. Los árabes procedieron de Joctán. Por tanto, notamos que grandes razas y naciones aparecieron en la escena de la historia. Descendieron de Zem. Ahora, por lo visto, estamos en ese período cuando la raza blanca es la que sobresale. Creemos que todos los grupos, no importa si proceden de la línea de Cam, Zem o Jafet, demuestran que son incapaces de gobernar al mundo. Creemos que esto es lo que Dios nos pone de manifiesto, y es una lección muy tremenda que debemos tomar muy en cuenta para nuestra instrucción. Consideremos ahora a los hijos de Zem. Entre los hijos de Zem hay uno al cual se le hace énfasis y mención especial. Leamos desde el versículo 21 al 25 de este capítulo 10 de Génesis. También le nacieron hijos a Zem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Zem fueron Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Hay muchos que han emitido toda clase de interpretaciones fantásticas acerca de lo que significa que la tierra fue repartida. Por lo visto, hubo una división física aquí en la tierra. Sucedió en la tierra una tremenda catástrofe física. Creemos que Moisés anticipa el próximo capítulo cuando todos fueron divididos en la torre de Babel, y está diciendo aquí que fue durante el tiempo de Peleg y Joctán. Y nos parece que esta es una explicación sencilla. En los cinco versículos siguientes encontramos los nombres de los hijos de Joctán y también la tierra en donde habitaron. Dice, Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Los dos últimos versículos resumen que todos estos fueron los hijos de Zen. Y dicen los versículos treinta y uno y treinta y dos, Estos fueron los hijos de Zen por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amigo oyente, este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, pero no hemos tenido mucho tiempo para estudiarlo en todos sus detalles. Como usted puede notar, es un estudio rico para cualquier persona que esté realmente interesada en una evaluación justa de toda la familia humana, y muchos han utilizado este capítulo notable con ese fin.